Bienvenidos padres, el día de hoy el especialista en comportamiento Juan Figueroa nos va a hablar de cómo ayudar a los estudiantes cuando ellos traen algunas frustraciones desde el hogar a la escuela. Si hay unas veces que llegan cansados o algo pasó la noche antes, a lo mejor o llegando aquí no les dieron el desayuno que les gusta o tendrían que no se despertaron a tiempo y no pudieron agarrar el bus y ya llegaron tarde. Muchas veces vemos cosas así, es muy común y vienen a la escuela y empiezan a enseñar, están cansados entonces se frustran muy fácil o están enojados porque no les dieron lo que querían en su casa vienen aquí y nosotros lo vemos, vemos que están más enojados o unas veces están llorando. Queremos que ellos puedan expresar qué están sintiendo y decirles esto es lo que quiero, así les podemos ayudar más en cómo controlarse ellos mismos y hacerles entender pues que esto nomás es, las emociones nomás es por un ratito. Ellos pueden hacer estrategias para que se puedan mejorar de cómo se están sintiendo. Les queremos dejar saber que las emociones son pasajeras, no van a durar para siempre, ellos pueden hacer sus estrategias que les estamos enseñando para que puedan superar de cómo se están supiendo. Muchas gracias por su atención, nos esperamos en la próxima edición.